El Juego de Tronos Esa creatividad de Javier Mariscal Todo ese testimonio de Steve McCarrey Con lo que él nos cuente ahora Sobre el lenguaje que él creó David Peterson, adelante Gracias señor, gracias Ok Un momento Y ahora Macho Marón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este silencio? Todo el mundo me ha dicho Que tenía que usar Una frase de entrada Todo el mundo, repetid Cho Ma Ro Y ahora todos juntos Todo el mundo Al mismo tiempo Uno, dos, tres Macho Marrón Muy bonito Lo que acabáis de decir es con respeto En Dothraki En el lenguaje que he creado Es un saludo común Lo que yo soy básicamente Es lo que llamamos en inglés Un conlanger o un ideolingüista Eso es lo que yo hago Yo creo idiomas Yo soy un ideolingüista Y lo que yo me dedico a hacer Es crear idiomas Y antes de deciros Lo que esto significa Voy a preguntaros Una pregunta muy básica Que sería ¿Qué es el lenguaje? Seguramente es algo Que todos hemos usado Todos lo sabemos Pero quizás No reflexionamos mucho Sobre esto Una respuesta común Que escuchamos Es que el lenguaje Es una herramienta Es algo que utilizamos Para mandar nuestros mensajes A alguien más Basándonos en esta idea Ha habido otra suposición Que es una especie De impedimento El lenguaje Es como un bloqueo Que nos impide Entendernos En el nivel internacional Y por eso Lo decían en el 19 Y crearon un lenguaje Supuestamente simple Para que todo el mundo Lo aprendiera Y todo el mundo Pudiera hablar En el mismo idioma Y todos tuviéramos La paz mundial Por ejemplo El Esperanto Se creó El Helzamenhan Lo creó En el siglo XIX Había muchas propuestas Como esta Y ninguna Realmente llegó A ninguna parte Para convertirse En el lenguaje único Que todo el mundo Iba a hablar en la tierra Pero el Esperanto Va bastante bien ¿No? Sigue habiendo gente Que lo habla y todo Tenemos esta idea De que el lenguaje Es una herramienta No es realmente suficiente Como definición Porque no solo Empleamos el lenguaje Para comunicarnos De manera muy básica Es simple Por ejemplo La poesía Esto es de uno De mis poemas favoritos De Elliot Se llama La tierra perdida Ven a cobijarte Bajo la sombra De esta roca roja Y te enseñaré Algo que no es Ni la sombra tuya Que te sigue Por la mañana Ni la sombra tuya Que al atardecer Sala tu encuentro Te mostraré el miedo En un puñado de polvo Es una manera Muy poco cooperativa De decir Algo De que En el siglo XX Es una basura Que es lo que él quería decir Básicamente ¿Qué es lo que significa Exactamente Que las sombras No te cobijen No te siguen Y que el miedo Se puede ver En un puñado de polvo No quiere decir nada En realidad Creo que sabemos Que esta metáfora Del lenguaje Es una herramienta No es suficiente Lo que hacemos Con el lenguaje Es que lo utilizamos Lo utilizamos Para hablar Entre nosotros De manera simple O de manera bella Cuando hablo De crear idiomas Lo que puede hacer Un ideologista Es añadir Un nivel Más de arte De idioma Más que modificar Las palabras Que utilizamos Que es algo Que hacen los poetas Los novelistas De manera que sea bonita O simplemente Impresionante Pueden hacer Modificaciones En el léxico Mismo Para colorear La fuente De la que sacamos Nuestro idioma Esto es básicamente Lo que podemos hacer Cuando empecé A crear idiomas Mi motivo Era que yo quería Relacionarme En mi manera artística Yo siempre quería Expresarme Artísticamente Y parece que crear Un idioma Era muy Muy apropiado Para esto Quizá no es La primera idea Que se le ocurría A todo el mundo Pero era mi manera De hacerlo Empecé En cosas como Juego de Tronos De ciencia ficción Ahora lo que tengo Son fechas de entrega Y mucha presión Pero bueno George R.R. Martin El autor de los libros Me dio Un propósito Para crear El lenguaje Dothraki Y después El lenguaje Valirio Porque hay varios Tipos de Valirio Mi objetivo Entonces Era proporcionar Un personaje Este es Jason Momoa Que es Quien hace de Caldro Que es el líder De los Dothraki Del pueblo Dothraki Que vemos En Juego de Tronos Al igual que Todas las personas En carreras de vestuario En Juego de Tronos Están empleando Su arte Para darnos Una realidad Para darle Ese toque De autenticidad Y verosimilidad A este mundo Fantástico A este lugar Fantástico Que solo existe En la imaginación De George R.R. Martin Antes de que Él lo compartiera Con el libro Con el mundo Perdón Mi objetivo Es hacer Que estas gentes Sean reales Más allá Que pintarlos O trabajar Con el vestuario Mi medio De colaboración Es la simbología Del lenguaje Lo que yo quería Hacer con el Dothraki Es crear Un lenguaje Auténtico Que nunca Había estado Antes En televisión Esto Lo hemos visto Con Tolkien También Por ejemplo La idea Es que Si esta gente Es real Queremos darles Un idioma Que los Haga parecer Realistas Auténticos Y para hacer esto Lo que tienes que hacer Es Emular La manera En la que Los idiomas Naturales Se hablan Básicamente Cambian Constantemente En el curso De miles De años Con los millones De hablantes Para ser capaces De crear Lenguajes De esta manera Tenemos que ver La lingüística Histórica Una rama Que se basa En el cambio De los sonidos Del significado De la gramática Y os voy a enseñar Lo que estoy Queriendo decir Con esto Sabes que las palabras Cambian de significado Con el tiempo Algunos Muy poco Por ejemplo El hijo Son No ha cambiado Mucho Desde el latín O incluso antes Siempre ha querido Decir hijo Pero otros idiomas O otras palabras Más bien Si que cambian Mucho Por ejemplo Si digo ahora En español Me gusta juego De tronos Sabemos que significa Lo mismo que está Debajo en inglés Pero si vemos El verbo Gustar Viene del latín Gustare Que viene De una raíz Indoeuropea Que era Geus O algo así Y esto Quería decir Probar comida Entonces Si intentamos Conectar El significado Original A me gusta Juego de tronos Parece que es como Lamo Juego de tronos Sería el significado Original del verbo Gustar O bueno En realidad Esta imagen Quizá No es tan bonita Pero No es difícil De imaginar Exactamente Cómo Se evoluciona Ese significado Si Lames Mucho algo Es que Te gusta Te gusta El sabor Y entonces Puedes ir evolucionando El significado Y puedes aplicarlo En sentido figurado Entonces Muy poco a poco El lenguaje Va evolucionando Por ejemplo El verbo Probar Realmente viene De probrus En latín Que es como Un adjetivo Que quería decir Sincero O algo así O aprobar Y esto venía De una raíz Indoeuropea De nuevo Que era una combinación De dos palabras Que quería decir Estar antes Así que Si quieres ver Pruebo Juego de tronos No quiere decir El sentido Más Antiguo Es que Estás delante De juego de tronos O apruebas Juego de tronos En fin Veis que es diferente Así va evolucionando La palabra También quería Mostraros Cambios semánticos Un poco En el sonido Yo vengo De América Mi familia Es mexicana Entonces Yo no digo Cinco Como lo hacéis Vosotros No digo Cinco Esto realmente Viene De una palabra Antigua española Que se pronuncia Cinco Algo así A lo mejor Habéis visto La cedilla Escrita En libros antiguos Este sonido Original de Tse En España Evolucionó hasta Tse Y en todos Los demás sitios A ese Y lo mismo Pasa con otras Palabras Por ejemplo Zapato Zapato Y también Si pones La S Después de la N Etcétera Otro cambio De sonido Que has visto Desde el latín Si comparáis La columna De la izquierda Con el español Ves que todo Lo que empezaba Con F Ha evolucionado H En español Que ahora No se pronuncia La H Por supuesto Originalmente Se pronunciaba Así con la F Y la F Básicamente Se volvió En una H Y al final Se dejó Y no se No se pronunciaba Entonces había Había un tiempo En el que se decía Hablar En vez de hablar Y ese es Otro ejemplo Hay algo muy interesante En este punto Con el cambio Hasta que desaparece Ese sonido Y luego tenemos La conjugación Del futuro Esta es nuestra forma Del futuro Del verbo pasar Y ya veréis Que casi Se parece Bastante A un infinitivo Con el verbo Haber Conjugado Casi Bueno Casi todos Pero en América No usamos esto ¿No? Esto no es un accidente No es por casualidad Esto viene De una expresión Que era así El latín Está arriba Pasare Aveo Que en aquella época Significa I have to pass Tengo que pasar Con el tiempo Esa expresión Se comprimió muchísimo Y entonces Obtuvimos Esa terminación Del verbo También lo podéis ver Aquí En este otro ejemplo Si añadís un pronombre Al final De una infinitiva En español Dices Quisiera verte Me gustaría verte No lo hacéis No lo hacéis Con el infinitivo Del futuro No decís Verte E Pero lo divertido Es que hubo un tiempo En el español En que esto Se hacía así Por ejemplo En el cantar De mí Sí Tenemos ejemplos De esto Voy a intentar Pronunciar A lo antiguo A un cerca O tarde El rey Quererme a Por amigo Yo creo que más o menos Se pronunciaba así Lo que significa Es realmente Que tenemos Una forma De futuro ahí Pero tenemos Un me En medio En medio De querer Y lo que ha pasado Con el tiempo Es que tenéis Querer A Querer Querrá Así ha ido Evolucionando La forma De futuro En el Guaje moderno Se dice Querrá Tenemos que poner Esa Al final Del todo Eso es un ejemplo De cómo evolucionan Los idiomas Lo que yo quería hacer Con el Dothraki Es usar Cosas parecidas Para crear Simular Ese tipo De evolución De manera Que básicamente Tuviéramos algo Que tuviera Ese sentido De autenticidad Como otros idiomas En el mundo Este es bastante divertido Es que no necesitáis La forma De futuro El latín Tenía uno Así sería La forma de futuro Si evolucionara De latín Cantaba O cantabemos Bueno Esto era un ejemplo Friki Vamos a pasar A Dothraki Lo que pasó Con el Dothraki Es que evolucionamos El lenguaje Desde el protoplines Que era Digamos El dialecto Anterior Al Dothraki Al lazareno Eso nunca se ha visto En la serie Empleando una serie De evoluciones Vocálicas Características Yo hago Que evolucione El Dothraki Desde un punto Anterior A lo que Escuchamos En la serie Por ejemplo Por ejemplo Tenemos los homónimos Que vienen A partir De las fricativas En el idioma Anterior Sonaban De manera Diferente Una de las cosas Que pasaba Con el Dothraki Es que En un momento Muy anterior En la historia Podíais decir Anka Dothraki Que significaba Yo estoy montando O montaba Voy a montar Cualquiera De estos tiempos verbales Y luego Podíais decir Anka Dothraki Y era He montado O monté O habré montado O monté Bueno Básicamente Cualquier tiempo verbal Y de aquí Evolucionó La forma de futuro Esta preposición How Que significa Para La podías usar Para hacer el subjuntivo Entonces podías decir Anka Zalek How Dothraki Y significaba Espero Que voy A montar Espero Que vaya A montar Con el tiempo Esa expresión Evoluciona Y entonces Puedes quitarle La última parte De la subordinada Y entonces Dices Anka Haudolrak Significa Montaré Y esa expresión Incluso se contrae más Y se convierte En Anka Adolrak Y luego al final Anja Adolrak En Dothraki Moderno Que es Una forma De futuro ordinario Que era montaré Entonces Vemos esa distinción De los tiempos verbales En Dothraki Con el Dothraki Solo vemos El resultado final Por supuesto La pantalla La serie Y esto es porque Nunca habéis visto Las versiones anteriores Del Dothraki Pero todo ese trabajo Que yo he hecho antes Es para que el resultado Sea auténtico Lo que veas en la pantalla Tiene que parecer Muy muy real Y sonar real El siguiente proyecto Que tenía Para Juego de Tronos Creé El Alto Valirio Que es El lenguaje Del Imperio Que en Juego de Tronos Es una especie De lenguaje literario Ha sobrevivido Como literatura Como el latino El idioma latín Dio lugar A todos esos idiomas De la misma manera El Alto Valirio Ha dado lugar A una serie De lenguajes actuales Y entonces Me pidieron Que creara Uno de estos Por ejemplo El Astapor El de la ciudad Astapor Tenemos el Alto Valirio Que era un idioma Que se creaba Básicamente A partir de estas dos frases Que incluye George Martin Son los únicos Que hay en el libro Valar Morghulis Todos los hombres Deben morir Y Valar Doraeris Todos los hombres Deben servir Y ahí creamos Un idioma Que lo hablan Emilia Clar Emilia Clar Que es el personaje Tiene un sonido Muy diferente Así que tenemos El Dothraki Que entendemos Arag Que es Shag Adribat Bastante Tosco Bastante duro Y por otro lado Crea una serie De vocales largas Con diptongos Con consonantes Más líquidas Para dar una serie De diferencia Vocálica O diferencia de sonido Y tenemos Braedion Prumia Saldrizes Que eso es Valirio Espero que los Intérpretes Lo estén haciendo bien Estén repitiendo Las palabras que digo Yo creo que los Intérpretes Están haciendo Un trabajo Extraordinario Muchas gracias Intérpretes Tenemos El Alto Valirio Que tenemos Un idioma Muy diferente Del Dothraki Y puede ser Bastante asombroso Por ejemplo Tenemos que saber Para usarlo Realmente Tenemos que saber Que es la diferencia Entre singular Y plural Cuál es el género De la palabra Cuál es la declinación De esa palabra Y qué papel Tiene esa palabra En la frase Gramaticalmente Entonces una palabra Como bala Que es hombre Tenéis 24 formas Diferentes Que podéis usar Cuando estás Hablando Porque los puedes Declinar Para adjetivos Por supuesto Tienen que concordar Con los nombres Al igual que Hacemos en español Por ejemplo Hombre verde Pues también El género Y el caso gramatical Con la regla gramatical Y el papel Que juega En la frase Los verbos Son también Diferentes Don Hiram Significa servir Tenéis que saber Qué persona Y qué número De esa persona Tiene que concordar Y luego tenéis Que traducirlo A uno o siete Tiempos verbales Indicativo Subjuntivo Y tenéis todos Esos tiempos Activa o pasiva Voz activa Voz pasiva Entonces Algunas de las De las palabras También son irregulares Y a mí A mí es que Desde luego Cuando tengo que traducir Pues me provoca Muchos problemas Esto Pero bueno Este lenguaje Es el que habla Emilia Clarke O Daenerys Que es la reina De los dragones Pero si Vemos Lo que hablaban Los Dothrakis Es la valla De los esclavos Hay otro idioma Que desciende Del alto valirio Que es el valirio De Astapor Y este valirio Sonaría así Esto primero Es alto valirio Morjote Nediris Sesir Sukusia Santis Vestras El caballero Dice que incluso Los hombres más valientes Tienen miedo De la muerte Pero luego tenemos Esta evolución Al Astapor Y que es Yasanti Betraspo Vali Nediris Siring Yugil Es Vimurgo Entonces veis la diferencia Suenan muy diferentes Este es el proceso Que yo he seguido Para evolucionar Desde el alto valirio Hasta el Astapor Tenemos el alto valirio Tenemos un adjetivo Y podéis sacar Ese sustantivo De ese adjetivo Que son los hombres valientes Podéis hacerlo En Astapor Y podéis usar La expresión Hombres valientes También veis Algunos ejemplos De cambio de sonido De Investras A Investras De Amurjo O de Césir A Sisi Uno de los cambios Más notables Es que el alto valirio No tiene artículos No hay A Ni L Ni Uno Pero si tenéis Tres artículos En el valirio De Astapor Vienen de pronombres De objetos Ziri Por ejemplo Que sería Vi Y lo que ha pasado Es que tenéis Una expresión Como esta Los hombres valientes Se convierte En Con artículos los También tenemos Diferencias Con el alto valirio Que se ha convertido En este valirio De Astapor Y algo parecido A lo que ha pasado Con el latino Con el latín Perdón Bueno Pues el resultado De todo esto Es que escucháis Ambos idiomas En la pantalla Y podéis ver La diferencia El idioma original Y el idioma derivado A menudo La misma escena El mismo proyecto Que tenemos De ciencia ficción De sci-fi Tenemos Una serie Distinta de tareas Tenemos que mostrar Un grupo De Alienígenas Que tienen que venir A la tierra Y después Los humanos Y los alienígenas Tienen que coexistir En el mismo planeta Que no se parece Al que tienen Originalmente Y no como el valirio O el dorthraki Son Más avanzados Tecnológicamente Que los humanos Los alienígenas Entonces he creado Para esta nueva serie He creado El castitan El iratien Y el indog Son tres idiomas Cada uno Tiene Ligeras diferencias El indogin Por ejemplo Es más avanzado Tecnológicamente Que las otras dos especies Entonces De los indogins Es cuando viene El vocabulario técnico Tenemos por ejemplo La palabra Metalurgia Y tenemos El otro idioma El castitan Son palabras Que ya estaban ahí Para más o menos El mismo concepto Pero los castitan Que son Los más imperialistas Cogen los préstamos Del indogin Y lo trasladan A otros idiomas Por ejemplo El iratien Para todas las razas Que es el que usan Todas las razas Cuando la gente llega a la tierra Hay alienígenas Que no saben Dónde está su lugar Entonces empiezan a hablar Su propio idioma Diferente de lo que hablan Sus padres Por ejemplo En castitan El idioma de los padres Distinguías entre estos Tres tipos de adjetivos Para bueno Adecuado Amable Y los niños Por ejemplo Ya no usan la vocal final Lo mismo con los verbos Y esto es muy frustrante Para los padres Porque los hijos Hablan de manera diferente Dicen por qué Hablan nuestros hijos así Pero ese es el producto De la evolución lingüística Por ejemplo Alaku Que es el hijo De ellos dos Habla su idioma De manera un poquito diferente Que sus padres Por ejemplo Tula Hibaranakas Hiera Él habla Tula Hibax Lo habla diferente De sus padres Bueno Este actor es magnífico En la serie Además de introducir Los sistemas lingüísticos También los sistemas De escritura Aquí tenemos Para los indogines Tenemos esos caracteres Que son muy complejos Son tan complejos Que no los puedes hacer A mano Los indogines Tienen modificaciones Genéticas Que les permiten Reproducir cualquiera De estos caracteres Están complejos De manera exacta Todas las veces Los otras razas No tienen tanta suerte Tienen Les he dado Un sistema de escritura Que tiene una evolución Los castitan Por ejemplo Tienen algo así Como más en bloque Más como una especie De sello O que está Un poco Como Grabado En la arcilla Y tenemos esos estilos Hasta que realmente Evolucionan A una tipografía Que es la final Luego tenemos Los iratinos Que aunque tienen Su propio Su propio sistema Si que siguen Estando sometidos A los castitian Entonces tienen Sus propios Sistemas numéricos Y se lo pasan A los iratien Bueno Van Haciéndose préstamo Bueno He trabajado Con una Con un papel Parecido En historia Del mundo oscuro Que salió La semana pasada Y Tor Por ejemplo ¿Para quién creo yo Estos idiomas? Se supone Que tiene que ser Muy realista Para que no Nos sorprenda La pantalla Lo que tenemos Que hacer Es darles Un idioma Auténtico Para crear Y presentar Un alienígena O ser imaginario Que sea realista El proceso Que os he descrito Es lo que Se llama El lenguaje Metalenguaje Histórico Que es algo Que acuñó Todo el quien Y entonces Lo que hemos intentado Ha sido emular Este proceso En mi opinión Ninguno De estos procesos Empezó Antes de los 90 Cuando estábamos Aprendiendo Desarrollando Una serie De mejores prácticas En este momento Es cuando yo creo Que esta forma Artística Ha nacido Realmente Como tal Cuando yo Echo la mirada atrás Y reflexiono Sobre Que es lo que pasa Cuando creas Idiomas Porque es importante Porque lo hacemos Los ideologistas O los creadores De lenguaje Te preguntan Porque lo haces Te pregunta la gente Creamos lenguajes Porque amamos Los lenguajes Amamos los idiomas Yo he estudiado Más de 12 idiomas Y sigo haciéndolo Porque Me lo paso genial Pero no todo el mundo Le encanta Hay muchísima gente Que les molesta Muchísimo El que haya Otros idiomas Y muchos De los temas De la historia Es que La gente No respetaba Otras culturas Y no respetaba Otros idiomas Esto es muy familiar Para nosotros En Estados Unidos Quiero que hables inglés O te vayas Entonces La gente Que le interesa Aprender Por ejemplo El Dothraki Yo creo Que la respuesta Es que Cuando tienes Un lenguaje creativo Enciende la chispa Genera el interés En ti Para expandir tu mente Empezar a aprender Nuevos idiomas Y quizá esto lleve A que otros También aprendan Más idiomas Y yo creo Firmemente en esto Si aprendéis Un idioma Aprendéis Algo de otra cultura Y el aprendizaje Lleva a la comprensión La comprensión Lleva a la tolerancia La tolerancia Lleva al respeto Y yo creo Que esto realmente Lleva al amor Y no tenemos Suficiente amor En el mundo Bueno Me he pasado Mucho del tiempo Que me habían asignado Muchas gracias Por vuestra paciencia Y lo último Que voy a decir Es Muchas gracias Por vuestra atención